Por fin ha llegado el momento de impactarte con la fuerza, con la magnitud, con la magnitud Con el poder de la música norteña, con el fin por renacer, con el fin por renacer Han sabido romper las barreras de tu corazón, impulsados por sus grandes y exitosas interpretaciones Con el poder de la música norteña, con el fin por renacer, con la magnitud, con el fin por renacer Hoy en tu poder estamos en años de tu vida Las emociones comienzan a fluir Manera conflictiva A comerse las palabras de las musicales Todavía en temas y en temas que vendrían La realidad es lo siempre Lo más agrado que hay en vivir Nunca vemos con tu amor Nuestra música, el poder interesante que cautiva Tu oídos, que cautiva tu corazón ¿Qué le hiciste a mí? ¿Qué le hiciste a mí? ¿Qué le hiciste a mí? Los instrumentos se fusionan Para crear el punto exacto De adrenalina Adrenalina Que hará durar tu cuerpo y tu mente Vamos y caballeros Frente a ustedes Y con ustedes La máxima representación de carisma Y profesionalismo Esto es Conjunto renacer Conjunto renacer Conjunto renacer Conjunto renacer La máxima representación de carisma ¿Qué le hiciste a mí? ¿Qué le hiciste a mí? Huyo Pues Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes Nosotros somos el conjunto de nacer Nos da muchísimo gusto Que nos hayan invitado esta noche Para esta fiesta Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes Ojalá que se diviertan Ojalá que se la pasen bonito Y que se la pasen verdaderamente a toda madre En nombre de Oscar Guerrero Nosotros somos el conjunto de nacer Y estos cuerdos nos escuchan de esta forma Pero en vez de un viernes Tristemente cae todo el libro Y de si al suceso estuviste Todo traicionero Por el robo y por el mar de rile No, no, igual que las niñas Por qué no necesito un guión que te Sin sensación de un que no ir No, 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 no Vuelve, vuelve, viente frío, mi alma es un fronco, con tu abandono Vuelve, vuelve, viente frío, por tu acaso, si yo te perdono Vuelve, vuelve, viente frío, por tu acaso, si yo te perdono Vuelve, 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 viente frío, yo vendré cada noche de a tu mar Vuelve, vuelve, viente frío, mi alma es un 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 frío, me va a dar Vuelve, vuelve, viena herida, vía que sufro por tu abandono Vuelve, viena herida, por lo pasado yo te perdono Seguimos adelante, vamos y compadre esta ronda, esta ronda, esta ronda tiene que seguir para todos los borrachos que nos acompañan esta noche, esta noche, que ustedes escuchan de esta manera, por favor Vuelve, viena herida, por lo pasado yo te perdono Hace tanto amor, entre los dos, dos y dos, y de adentro también, sin duda nos quisimos, te di lo que en la vida nunca esperas, y aún es igual, porque no entiendo este cariño Vuelve, viena herida, por lo pasado yo te perdono, porque no entiendo este cariño Le diera mejor si depre t 마음, y grabate muy bien, que amores de tu clase no me gusta recoger, que tuvieras tanta suerte En mis brazos estuvieras otro Y un poco mal lo dice mucha gente Quien quiere regresar Dicen que quieres ver No más porque empezaras Pero así te la tienes De pedirme a buscar Que tuvieras tanta suerte Que tuvieras tanta suerte Para verme en tu mi ser Te vuelvo yo a creerte Y eso no se puede Mejor sigue de frente Y grávate muy bien Que amores de tu clase No me gusta rucar Que tuvieras tanta suerte Que por esos besos Ni a nosotros No me gusta reto Gracias.